CXO Community Buenas tardes a todos, nosotros tenemos la misión de contarles cómo se administra dentro de una entidad financiera y una entidad de servicio la prevención del riesgo y del fraude. Tenemos tres estadios, uno externo, totalmente externo, sin intervención de personal propio, uno mixto, que se podría dar la intervención con la convivencia dolosa de alguien interno, y el otro que podría llegar a ser interno. El secreto es cómo generamos nosotros una estrategia para minimizar este tipo de problemas. En el avance del tiempo, nosotros pasamos de 40 años a esta parte de esquemas totalmente manuales y acciones que se iban generando provocadas por robos, por acciones delictivas de ingreso, rotura, violación de puertas, etcétera, etcétera, etcétera. En los 90 aparecen las primeras estafas, falsificaciones, fraudes, lauda activo, y el asalto y el robo se sigue dando, agregándose ahora la operación coquete, que también está en antiguo como eso. Lo último, tiene toda una logística que también implica puertas adentro. Porque la precisión con la que se llega al objetivo es admirable. Sin esa logística esto no se consigue. Y estamos parados acá, donde hoy el fraude electrónico, el documental y el informático, está en la tapa de casi todos los diálogos y casi toda la cima. Vamos a hablar de los tres casos que nos van a permitir a nosotros tener un esquema donde la seguridad de información, la seguridad física y el riesgo forman un papel fundamental y estos van a acumular. En una charla anterior que mantuvimos acá, que se hablaba del esquema de seguridad, y permítanme el concepto, esto es personal, la seguridad en cualquier entidad es una sola. Lamentablemente muchas empresas no lo entienden. Está el gerente de seguridad física por allá, el gerente de seguridad lógica por allá. No se hablan, no se conocen. Lo que pasa en una sucursal, el de este lado no se entera. Lo que pasa a nivel estratégico y lógico, el que está de allá, a nivel de canal, tampoco se entera. Entonces, ese tipo de cosas hace que muchas veces lleguemos tarde a hacer una prevención que nos podía haber causado un dolor de cabeza. Como decíamos con Daniel hace un rato, nosotros no le vamos a contar lo que no fue bien, le vamos a contar lo que no fue mal y de lo que aprendimos. Ese es el punto donde nos sirvió de lección como para decir dónde estamos parados. En nuestro criterio, o en el mío, personal, 5 kilómetros atrás de cualquier delincuente. 24 por 7 por 3, 65 con personal capacitado, con personal idóneo. No se trata de individuos que son principiantes en ningún caso. Dos casos que vamos a comentar, que nos ha pasado con profesionales de primera línea, las cabezas de los fraudes. Entonces, para poder hacer la prevención necesitamos mejores procesos tanto de seguridad física como electrónica, mayores controles en la seguridad de información, análisis permanente de procesos de gestión del riesgo tecnológico no relacional, incremento constante en la capacitación y actualización tecnológica. Esto va para el área que nosotros administramos, en lo que es software y hardware. Hoy somos demasiado pocos recursos y muy pocas entidades tienen tecnología que se puede llamar de punta en tiempo real. Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Como les mencioné, antes tengo un fraude externo, de controlar un mixto, un interno, a los cuales le aplico políticas, normas y procedimientos, estrategias y contravenidas. En el externo, yo tengo áreas que son totalmente de alto nivel. Cajeros automáticos, todo lo que tiene que ver con la compra en el negocio, telecentros, salas que brindan operaciones de web service a los clientes, etc. En estos lugares se monta el 80% del fraude electrónico de cualquier entidad financiera. Si voy avanzando, voy generando barreras físicas, sensores, firewall, identificación biométrica, análisis de imágenes, sistemas inteligentes de seguridad, software de propósito específico y forensica en ti. Ahí es donde estoy parado, en el 2011, es donde se están desarrollando en este momento esquemas que nos van a permitir tener un análisis de comportamiento diferente al que tenemos ahora. Esto lo aplico en el medio, en el fraude mixto y lo aplico en el fraude interno. ¿Por qué no lo puedo aplicar en el otro? Porque el hosting y el hosting de todo lo que es la transacción externa está montado en la red de venda. Con lo cual trabajo en forma concurrente, permanente, día a día. Sé todo lo que pasa, pero no puedo administrar la tecnología que tienen ellos, a pesar de que nosotros somos el único banco que tiene sus transacciones y yo puedo analizar mis transacciones primero de la red, las mías exclusivamente. Entonces, desde el externo, ¿cuáles son las estrategias y cuáles son las contravedidas? Tenemos esquemas que ya lo habrán visto en distintas publicaciones. Pescadores, fraude con depósito, hay pescador de tarjeta y lo que se llama entrada de dispenser o pescador de dinero. Skimming, que es la copia de la banda y el pin, se clona una tarjeta y se levanta el pin en forma inteligente. Todas las operaciones de homebank y punto de venta y ahora se agrega, que no tenemos un problema, uno más, que es el phone-on. Ingeniería social, lo que se llama tarjeta voladora. Looking pin es alguien que está parado en un punto estratégico de un área de donde hay funcionando cajeros automáticos con unos lentes especiales de contacto y puede ver a tres metros como yo puedo estar leyendo la pantalla, sin ningún tipo de problema. Y el famoso toco ocho, que ahora le dieron una variable, pero está hecho a nivel de phishing, ¿no? A nivel de, me pasó en el esquema de conectarme con la supuesta página que tengo en el banco. Bien. Entrenamiento permanente para nosotros. Una cosa es capacitación y otra cosa es entrenamiento. Nosotros tenemos que estar entrenados respecto de conocer qué pasa alrededor de todos esos ambientes que les mencioné recién. Cómo es el fraude dentro de un cajero, cómo se anulan los lobbies, cómo se anulan las cámaras, cómo se eliminan los lumen de los ambientes, cómo se levanta un teclado, cómo se cambia una lectora de tarjeta, cómo se traba con una simple faja con cinta aisladora pegada al revés para que el billete se pegue, la cinta y no vuelva. Cosa que ustedes pueden decir, ¿ingeniería de precisión? No, ha estado con alambre. Y es un montón de dinero el que se cubre y el que se lleva. Entonces, en foros nacionales e internacionales, nosotros estamos asociados a FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos, anualmente brinda capacitaciones de seminarios internacionales sobre este tema, sobre todo seguridad bancaria. Contacto con especialistas de la Policía Federal, la justicia, la red y fundamentalmente los colegas. Hay mucha gente en el medio que sabe, que sabe mucho y que enseña. El responsable del cajete automático de Bancos Credicó es el libro gordo de Petete, volumen 19. Es espectacular. Capacitación, intercambio de conocimientos, tanto en la Argentina, en el Codazur, hemos viajado a Brasil para capacitarnos respecto a cómo manejan ellos, con la diferencia que los brasileños tienen su propia red. Y el análisis y comportamiento lo hacen ellos. No depende de un tercero. Nosotros acá tenemos entidades que le entregan los datos a la red y esperan a ver qué pasa. No hacen su propio análisis de comportamiento para saber si la tarjeta pasó por un punto de compromiso nacional, internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro problema que tenemos es que la información que manejamos es parcializada. Yo puedo manejar lo mío, pero si quisiera saber qué pasó en un cajero del Banco Provincia, en Ringeleto, no lo sé, solamente sé las tarjetas mías qué pasaron, absolutamente. Si quisiera saber algo más, lo tengo que pedir. Y muchas veces, si se lo tengo que pedir, implica tiempo que puede ser vital en la resolución del Banco Provincia. Capacitación a los administradores, responsables del producto, servicios técnicos, contadores, tesoreros de las sucursales, cómo se administran los cajeros, cómo se controlan, qué cosas pueden notar ellos, un sobreteclado, una cámara que se coloca y se saca en 30 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nos sacaron una ventaja. El policía que antes lo tenía, vigilándome la zona del cajero, lo tengo en la calle. Con lo cual, esa cámara está en la tesorería. Bendita la gracia que me hace. Tesorería tiene que estar para contar a plazo, ¿no? Porque andan mirando el centro del cajero automático en el ambiente, hay algo extraño. Participación activa en el comité de fraude con el prestador de servicios de SEA, Lico Manelco. Segundo factor de autenticación. Fundamental. Trabajar en el desarrollo, en este caso, tiene un segundo factor de autenticación, es fundamental. Ya sea por un token en el celular, por una tarjeta de condenadas, o por el método que quiera. ¿Por qué? Porque de esta manera, lo voy a evitar, pero sí lo voy a minimizar. O tengo un segmento de población que no voy a poder tocar, que es la clase pasiva. ¿Sí? Acá hay gente que está fuera del sistema totalmente, en la puerta del sistema, y los que viven adentro, como son los chicos. Entonces, hay un segmento de edad, de escetario, que nunca le va a permitir, por restricciones propias de la edad, llegar a la tecnología. Si no sabe manejar un PIN de cuatro números, y le genera un segundo factor de autenticación con una tarjeta condenada, me quema el otro. Entonces, ese es el riesgo que se asume. Pero el delincuente eso lo sabe. ¿Sí? Las estadísticas 2009 nos dicen que el 90% de los hechos delictivos que tuvimos son de personas mayores de 55 años, generalmente mujeres. Un caso simple, aquellos que vivan o conozcan, la sucursal nuestra de Lugano, la señora sale del supermercado que está al lado con el changuito, y entran a la facultad, entran a la sucursal con el changuito. El pobre policía que estaba en la puerta era quien asesoraba a las personas que salían del supermercado a poder hacer su transacción en el cajero de Oro. Hoy por hoy, este segundo factor de autenticación en el celular. ¿Sí? Se carga, es un soft token, como el otro, como el token común físico, ningún inconveniente. ¿A quién le gusta? No le gusta. Debe ser como el otro. Bueno, la anterior lo que dice es cómo se trabaja, ¿sí? con la correlación inmediata de la policía, la justicia, las entidades de Defensoría del Pueblo y adecua, como para poder establecer, no el grado de irresponsabilidad que me puede caber, sino el grado de responsabilidad que le cabe al usuario en este caso. porque acá por más medidas, difusión, etcétera, etcétera, siempre hay un segmento que se quedó sin ver la película. No les quepa la menor duda. Tengan la prudencia de plantarse frente a cualquier cajero sin hacer ninguna operación y vean el scroll de las pantallas. Ahí está. Detallados cuáles son las medidas de seguridad y lo que no hay que hacer. La primera cosa que dice una denuncia policial o judicial o sea, no tengo idea. Nunca me enteré de nada. Nunca me avisaron. Ah. Bueno, entonces con esto es los sistemas de protección para afuera. Los sistemas de protección para afuera. Ahora viene la problemática mayor que es el mixto. Donde acá sí puede haber una connivencia dolorosa entre el personal y un tercero. ¿Por qué? Les voy a hacer una pregunta de examen. A ver. ¿Quién me sabe decir cuáles son las versiones desde 1976 a la fecha del DNI argentino? Nadie. Doce. ¿Cuántas? Doce. Doce. Te quedaste corta. Te quedaste corta. Hay desde el año 76 a la fecha entre los manuscritos los Mercosur los que tienen filimina los que son apaisados etcétera etcétera controla. Si yo les muestro a ustedes un dólar y les digo que es un billete de 100 pesos ustedes van a decir porque estás totalmente en la nube. ¿Por qué? Porque el Banco Central se encarga como usuario cualquiera de entregarme una plantilla como esa donde están todos los billetes cuáles son las medidas de seguridad y ¿a qué me tengo que atender? Ahora me entregarme un documento hábil para todo sin ningún tipo de observación por lo menos para quienes lo tienen que administrar. Los primeros problemas los tuvimos en el SES. ¿Sí? Imputaciones previsionales que se sabían antes en la calle que en nosotros. Un caso la mujer de Honganía cobra la jubilación de privilegio en el Banco de las Llegadas Aéreas. Todos los meses llega con su auto particular la mujer está en silla de ruedas una persona le asiste abre la puerta trasera todo por cámara lo que yo le estoy contando. La baja la cruza al banco cobra su jubilación y se va. Un buen día hay un ajuste esta señora cobraba la módica suma de 38.000 y pico de pesos. Llegó el auto particular bajaron la silla bajaron a la persona entraban al banco cobraron y se fueron. Producida dos imágenes en distintos monitores como si fuera la señora de la mañana. Ningún tipo de problema. nosotros tenemos un lema el banco ciudad se equivoca paga dos veces no hay alternativas tanto en lo judicial como en cualquier cosa que nos pueda llegar a pasar en el ambiente. Acá tenemos un problema y esto parte del principio de lo que el ojo bueno no es. Por eso se produce. Hoy hay técnicas ya no existe más el borrado con la lavandina como hacíamos nosotros cuando íbamos al colegio y una mala nota firmo con mi papá y se terminó. Hoy hay elementos que detectan que la lavandina no, que el equipaper tampoco, que el sobreraspado tampoco, etc. Entonces, a simple vista y a simple vista ¿qué me pueden decir de este cheque? Que era de 72 pesos. 72 pesos. Hasta el CMS7 está tocado. Todo. Está todo tocado. O sea, hoy estamos en presencia de cosas ¿sí? Miren, esto es microcirugía. Entonces, el principio es prefiero hacer 10 de 7200 que el número de 100.000. Porque el de 100.000 tal vez no miren. ¿Sí? Pues de 5.000. Entonces, este tipo de cosas solamente se ve solamente se ve con tecnología. El número del cheque alterado. A simple vista no se ve. A simple vista no se ve. y esto se puede determinar la fusión del termógrafo. Aquí se está viendo con una lámpara especial que tiene el equipo que nosotros controlamos la información documental que permite este tipo de acción. Acá no se trata de tener una lupa, una lámpara ultravioleta, se trata de tener un equipo de propósito específico desarrollado exclusivamente para este tipo de evento. ¿Cómo está cortado y levantado el cheque? Uno de 70, el de 72 transformó en 7.000. ¿Sí? Ahí se puede ver intercalado. Lo que es inflación, ¿cierto? No a su orden, decía. Ahí decía no a su orden. ¿Sí? Santiago de Patelis terminó siendo. Paradójico, sí, de menos, en bocán en milita. Y esto es lo mismo, un mil por once mil. Y así infinidad de cosas. Esta es la máquina, la fuimos a buscar a los Estados Unidos, cuando llegamos a los Estados Unidos a San Francisco, la gente, esta gente, que se llama Foster en Freeman, nos dijeron que estábamos totalmente locos, porque esta máquina se utilizaba en los Estados Unidos para el control de pasaportes. Nosotros queríamos controlar cheques. Pero, ¿sabe qué? Solamente la difusión, hoy tenemos en cheques fraude cero. Entonces, la inversión, o sea, ese cheque que pasó ahí, no se puede mostrar porque está en la justicia y es imposible, un cheque de una empresa de la ciudad de Buenos Aires de primer nivel de cinco mil pesos terminó en ochocientos cincuenta mil en la transformación. Esta máquina salió cuarenta y cinco mil dólares en el uno a uno. Hoy se recontrapagó. Y el nuevo sistema que tenemos que es portátil también se recontrapagó. Eso es lo que se puede lograr ver con el Devandock. Y este es el sistema que tenemos hoy. Y ustedes ven que al efecto es un mouse. Este mouse tiene absolutamente todas las facilidades para transmitir. Esto no es una PC. Esto es un monitor que compré en el ICI de cámara de vigilancia. Para hacerlo bien rudimentario para que se den cuenta que no tenemos necesidad de trabajar con una máquina. El secreto está acá y acá. Esto tiene luces rasantes en lo blanco infrarrojo e infraverde y ultravioleta. Entonces simplemente un dedo usted va cambiando la opción y el sistema le va permitiendo la visualización. Por eso parte del principio de lo que el Ojo Mano no ve. Lamentablemente y les pido mil disculpas no me puedo exponer las cosas si no les muestro con qué trabajamos. No es más grande que un cheque es exactamente la dimensión de un mouse. Y estos son los documentos públicos ¿Sí? Conocidos. ¿Sí, señor casquero? ¿Está? Esto tampoco se puede ver en la presencia del ojo humano. ¿Sí? Las antelaciones entre uno y otro cómo se logran acá empiezan los dramas pasionales con los documentos. Ustedes piensen que con esto se abre una cuenta se saca una tarjeta de crédito. ¿Sí? Cualquier documento el de ustedes en este momento lo único que tengo que hacer es cortarle la foto nada más. Después es válido y pasa. ¿Por qué pasa? Porque el empleado que va a recibir en la institución que sea no está capacitado para determinar ciertas anomalías que puede tener la falsificación o la adulteración de un documento que ni siquiera se va a diferenciar que es una cosa y que es la otra. ¿Sí? Y es un problema nuestro o de las instituciones. O sea por eso una cosa es el entrenamiento para nosotros y la otra es la capacitación para el usuario. las áreas de generación de carpetas etcétera etcétera son las que más entrenadas tienen que estar. No se difundió una sola medida del documento nacional de identidad nuevo. Una sola. Formó parte de uno de los 16 expertos que generaron la seguridad del sustrato de ese documento. Pero lo único que se hizo es mostrarlo al ministro con los dos documentos en la mano y a la señora presidenta con su documento. Nada más. ¿Sí? A ninguna institución bancaria o las entidades de riesgo o de prestación de servicios les llegó una hojita que diga tal cosa. Por ejemplo si ustedes van al banco con la cédula de identidad ¿por qué no pueden hacer la operación? ¿Por qué motivo? ¿Quién lo obliga? No de un banco. Bueno. No, no de un banco ¿vio? No es del banco. La ley es nacional. ¿Sí? La ley es nacional. Ahora si yo llevo mi libreta de enrolamiento con mi cara de Gardel de los 18 años me la tiene que tomar. Y es válido y no tiene ninguna medida de seguridad. Bueno. Estas son muestras de cómo se altera fácilmente un documento de identidad. Lo que ven aquí es la foto sobrepuesta en el documento original y la parte de la huella de identidad impactada. A nadie le pasó o a nadie se dio cuenta. Es más en una de las versiones esa filmina colabora para que se deteriore la leyenda del nombre de los datos. Ahí lo tienen clarito como es la parte original y la imposición. La foto es más grande la parte de la anterior es más grande y no pasó absolutamente nada. ¿Ven cómo se va despegando? Esto se puede hacer con un punzón sin problemas. Ahí tiene la diferencia entre un perforado manual y el de tecnología. Pero, pero, los delincuentes van a la Flyer en Miami y dicen quiero 74 perforadores de ese tipo. O trabajan haciendo un pinchito. acá es lo mismo. Todo es igual. Esto a simple vista no se puede lograr. Vean, esto está ampliado 700 veces para que ustedes puedan notar la diferencia. La continuidad del sello. Entonces, ¿cuáles son acá las posibilidades que tengo de control? La primera cosa es tener una tecnología de propósito específico. Esto es el hermano nuevo de lo que vieron antes. Hoy se parece mucho más a un mouse, ya es inalámbrico, etcétera, 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 con el avance de la tecnología. Generar políticas, normas y procedimientos, capacitación y concientización, fundamental, sobre todas las áreas de control. Difusión de medidas y contravengas de seguridad, control permanente de todas las administraciones en áreas de apertura y carpeta de clientes. ¿Por qué? Porque de esa manera me estoy asegurando que el señor se va a estar preocupando que alguien va a caer en cualquier momento a controlarlo. Una carpeta, dos carpetas, tres carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. He visto aperturas de cuentas de crédito con fotocopias espantosas. ¿Sí? Si esto amerita para una nueva reunión con todo gusto le voy a traer alteración de ¿qué quieren que le genere? ¿Qué quieren ser médico? ¿Abogado? ¿Arquitecto? ¿Título universitario? No hay problema. ¿Quieren vivir en Puerto Madero? Traen que vivir en Puerto Madero, lo hacemos acá. No es que se confecciona. Bueno, todo eso ante el neófito pasa. Entonces, les tengo que dar dos cosas. O le doy tecnología más capacitación o le meto control, control y control. Mientras tanto, me voy preocupando por generar esto. Porque acá no es el documento o el cheque. Acá es una escritura, es un poder para poder hacer una apertura para poder manejar cualquier tipo de operaciones, etcétera, etcétera. Y queda lo interno. ¿Sí? Saltamos desde la posición externa totalmente al interno. que el interno puede estar en cualquier parte de la organización sin ningún tipo de incompetente. Sobre todo, esto es un sistema inteligente que está operando hoy en Banco Ciudad y que dice en tiempo real cualquier anomalía que se produzca en un acceso indebido a base de datos, en un acceso indebido a archivos de alto riesgo, a controles de alto riesgo, a contraseñas de alto riesgo. Una de las cosas que fuimos observados durante muchísimo tiempo por la auditoría que quiera, gobierno de la ciudad González, Banco Central, Interna, Externa, etcétera, etcétera, era que nosotros como responsables de la seguridad de la información administramos las claves máster de toda la organización. ¿Y dónde las tengo? En una caja de seguridad con recalgo, etcétera, etcétera, todos los... Pero el sobre está ahí adentro y pasaron 45 días y la clave no se cambió y pasaron un año y si no entran no tuvimos problema, en el Mainframe la clave no se cambió. Entonces caía el auditor que hacía los sobres. O el día anterior nosotros a cambiar los sobres de todas las... Y el tipo no es tonto, buscaba el log y decía ¿cómo? 27 de abril es el mes del 26 descargando. ¿Sí? Bueno. Entonces empezamos a buscar y a trabajar qué podíamos hacer. Hoy tenemos la administración de todos los usuarios de ultracriticidad metiendo un sistema inteligente. Entonces ya nos despreocupamos más. Un analista está de guardia, llega a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se conecta en forma remota, ahora van a ver cómo se hace, pide su password para poder hacer el arreglo que tenga que hacer. O arreglar un programa o tocar una base de datos o conectarse a un servidor, etcétera, etcétera. Tanto soporte, desarrollo, la gente mía, cualquiera. Entonces, un disclaimer. Motivo por el cual tengo que abrir y eso va al centro de procesamiento de datos que lo guarda a su jefe inmediato que lo tiene que autorizar, pasado, pero lo tiene que autorizar y el mismo. segundo paso le da el usuario y la contraseña y le dice que en tanto tiempo esa contraseña caduca. Hace su trabajo, cuando cierra su trabajo el sistema toma esa contraseña, la devuelve, la revuelve y genera nueva y guarda el sobre electrónicamente. Eso es válido para los usuarios críticos y hoy es válido para solicitar las altas, las bajas y las modificaciones de los usuarios porque antes teléfono, entonces venía el auditor y decía no, flaco, también que vos lo conozcas, todo lo que quieras, mirá, Daniel es un tipo bárbaro, pero por teléfono no. Fax, pero el factor lo puede mandar cualquiera. Correo electrónico, también, bueno, fenómeno, tenemos los, el AVM de usuario en el estudio de adentro. Entonces, se van generando cosas. Tecnología de punta para manipular datos que no tienen que estar en producción. ¿Sí? Es el data más infamoso que tanto problema le trae a los administradores de base de datos, bueno, hoy es simplemente poner el activo, apretar un botón y automáticamente el registro de la base queda igual con todos los datos alterados. El que va a hacer la prueba no le importa si yo vivo en Callao 11, 14 o en la Lucila. Le da lo mismo. Tiene que saber que hay un dato válido de dirección. Y cualquier evento que aquí se suceda, estos están establecidos en las sucursales y los lugares de entrada de la seguridad perimetral del Banco Ciudad. Cualquier alteración que aquí se produzca, esto genera, como cualquier semáforo, una alerta en amarillo, en naranja y en rojo. ¿Es a través del desarrollo con gente del Banco? Esto es un producto que nosotros analizamos en el medio y el valor agregado es entre los técnicos y nosotros. ¿Sí? Después, si querés, lo hablamos en forma personal. El otro es lo mismo. El tema del que administra los sobres críticos y los usuarios es igual. Bueno, entonces, una de las cosas sobre el interno es el control inteligente, la emisión de alertas en forma permanente. Acá no hay alternativa. Y una de las cosas que se hizo, esto se trabaja en conjunto en los equipos, es no tenemos violación a la seguridad. Y ustedes me van a decir pero eso es imposible. No, no es imposible porque yo no puedo violar lo que no tengo. O sea, no tengo acceso a Internet y ¿qué puedo hacer? No me va a aparecer nunca el ícono para yo poder conectar mi Internet. No tengo acceso a cuantas corrientes o a título o a caja de oro o a donde sea. No tengo acceso. ¿Sí? Esto es un esquema de minimizar, no es un esquema de seguridad absoluta porque eso no existe. Acá se juntan tres y nos dejaron mirando el norte sin ningún tipo de problema. Reportes diarios, emisiones reportes diarios de cualquier anomalía que se produzca. ¿Sí? Están clasificadas todas las anomalías y todos los códigos de seguridad. ¿Por qué una persona pidió cambio de contraseña estando de vacaciones? El sistema de administración de usuarios eso lo detecta. Cuando sale de vacaciones Recursos Humanos pone la marca. Entonces no puede dar ninguna actividad de su usuario en el periodo que sea fuera, o enfermo o lo que fuera. Difusión diaria de reportes a cada gerente departamental para que ratifique o ratifique lo que está haciendo a su gente. Entonces a la segunda que dice mal viene el cojarrón. No le quema la menor duda porque de última este es el responsable de lo que puede estar pasando en su departamento. Y por último esto que es fundamental el dueño del grado donde el esquema de seguridad informática va a trabajar totalmente tranquilo y respaldado porque este señor dice qué mochila lleva cada usuario. Sin ningún tipo de problema. los distintos reportes que da el sistema interpretado para el técnico sin ningún tipo de problema y después es agregado para un informe si quieren de tipo gerencial. Esto es lo que hablábamos antes. Toda la operación interna se hace a través de controles a distancia. La gente puede trabajar fuera o dentro de la y si va a acceder a la parte que le corresponde también va a tener que pasar una barrera. Entonces esto es un mensaje ¿sí? Y este solo para todos es para el usuario para el cliente para todo. ¿Por qué? Porque esto nosotros no lo podemos solucionar. Hace 10 años que manejo fraude y anteriormente lo hacía en otra entidad bancaria que ya no existe más el banco de gusto. No he tenido nunca salvo un par de excepciones un cliente que me diga ¿sabe qué? Soy un tonto por no decir otra cosa. Desde que una persona está operando un cajero automático se traba la tarjeta y atrás entra uno con un celular abierto y dice Flaco esto no estoy con Banerco y el tipo de link. Entonces si ¿cómo no? Mire le vamos a plantear la clave que estos grotes que dicen tranquilos venga pase el lunes no mejor el martes. Código de PIN 1, 2, 3, 4. Hace poco nos llegó una consulta una emisión que según correspondía de la Comisaría décima de Policía Federal decía y alertaba a todos los usuarios de la comunidad en la zona del Parque Avellaneda y de todos esos lugares que si se veían apurados en un cajero automático ingresaran la clave que tenían dada vuelta. El 1661 ¿qué hace? O el 9119 ¿sí? Es más uno de los impedimentos que tuvimos que meter es que no haya comido repetidos. Entonces ese tipo de cosas por más que se difundan a la gente le decimos señor tiene que pensar si a usted le pasó algo en un negocio no le puede estar pidiendo la clave del cajero automático. Y como decía Claudio antes tenemos Daniel perdón antes tenemos las pálidas ¿sí? Nos han acostado feo y mal ¿sí? Tenemos dos casos uno que su propia locura lo llevó a que lo apresaran. En lugar de andar con una Fiorino sacando plata de cajero le mandaba con una Lincoln Navigator de 150.000 dólares. Caso Peregrino. ¿sí? Estudiante avanzado de la UTN etcétera etcétera especialista en cajero automático no hay banco que no lo haya sufrido. Y el otro un famoso este caso que se denominó el caso Verkhoff es la llamada de Jesús el de la cruz lo mismo lo estoy llamando lo estoy llamando de el centro de autorizaciones de Mastercard de visa de donde sea. No me digan el premio no me digan el premio seguro el señor Daniel sí sí el señor es todo lo que sabían nada más ¿sí? perfecto entonces dice mire en este momento con su tarjeta de débito se está comprando en tal empresa un metilador de techo no, no puede ser porque mi tarjeta yo la tengo acá mire, mire mire, mire lo hemos escuchado mire, mire tengo la tarjeta acá bueno, mire no puede ser esa vamos a hacer una cosa por favor vamos a hacer identificación positiva nombre completo como figura en la tarjeta número de documento eh, esperen que ahí no termine número de documento bueno, a ver ¿cuántos de todos ustedes escucharon en su vida un sonido ciego? ahora va a escuchar un sonido ciego ingrese el pin de su tarjeta por el templar el teléfono bien atiende el número de reclamos 1, 2, 3, 4 es llame por teléfono a su centro de atención al usuario que lo van a asistir y van a decir cuando le devuelven la tarjeta o cuando le generan la tarjeta bueno si lo llamaban Martín Palermo del otro lado le atendía a Susana Jiménez nunca nadie se dio cuenta de eso o Mercedes Sosa igual el pide Gonzalo nombres de calle nombres de jugadores etcétera esas cosas simples así de simples Martín Fulvar era el que nos faltaba bueno entonces este señor especialista en tecnología de punta especialista en cajeros automáticos y en electrónica tenía montado un sistema de última generación con telefonía cruzada que cuando yo lo llamaba tomaba quedaba tomada la línea entonces usted hacía que marcaba y le salía la música le salía absolutamente todo del lugar donde usted estaba de vida entonces caía con que si había llamado a su entidad listo o sea probar que no hubo contacto con el centro operativo del banco probar lo penal se probó absolutamente todo en lo comercial vamos 100 a 0 si porque hay jueces en el medio que han caído no es que cayó la maestra o el jubilado no 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 acá sabían de donde venían por lo menos nosotros así que bueno como final y cortito en uno de esos casos una señora de 65 años 65 años es un dato menor le hacen el el cuento entonces me llama el gerente de la sucursal y dice Jorge por favor vení porque esta mujer me va a quemar la sucursal 58 mil pesos le han sacado la cuenta bueno vamos se genera la entrevista llega la mujer había pasado 8 o 9 días estaba del tomate loca de la dice mire jovencito a mi no me tiene que explicar nada usted cuantos años tiene tantos dice bueno yo tengo uno más que usted en mi vida tuve tres maridos varios novios y hoy todavía tengo varios amantes y nunca me pidieron cosas de porquería de consoladores ni nada por el estilo que estaban comprando con mi tarjeta no si estaba totalmente sacada del lugar eso lo tenían logrado ese es el efecto ese es el efecto entonces si yo llamo a una mujer entre un segmento de 20 y 30 años me lo puedo no aceptar pero una mujer de 65 por ahí la firma que con esa mujer camina por las paredes y si me la encuentro todavía camina por las paredes porque no la dice a ella así es bueno muchísimas gracias por su atención lamentablemente esto es para hacer de esto una sola jornada a respecto a lo que está hablando me está buen primero hago una pregunta o algo gracias hace poco fui a hacer el DNI en la ciudad y en base a los chicos que atienden en la renovación en la primera institución del DNI para la dirección de la renovación lo único que me hay que hacer es exhibir el documento para que el hombre lo dara sino la denuncia policial una denuncia policial es medio probable mantener la pregunta también es esta ¿qué pasa con los documentos publicados en los bancos que van a ser en la ciudad? porque están por lo tanto muchos documentos publicados puede ser como se llama el dato femenil como masculino el mismo nombre el mismo apellido Abraham Jorge se los dejo para el panel porque si no estamos atrasados para el panel va a estar corte y se va a estar ahí le punto no le punto eso solo hoy por hoy eso es imposible porque el segundo paso que usted va a hacer es el matching de las huilas de alquilar entonces si usted va con el documento del señor va a saltar que hay una inconsistencia entre la base de datos y lo que le están tomando no se olvide que es uno por cuatro hoy se hace esa operación esa es la seguridad que tenemos por lo menos nosotros lo que diseñamos eso de que no se presenta otra persona en nombre de él ese es el punto nos pasó con gente que viajó al extranjero el pasaporte lo generó uno y viajó otro bueno ¿cómo le va? ¿qué? hoy es un poco el día a día lo que presentó Jorge un poco el día a día de la postura el día a día a día y antes de empezar gracias a acá a buscar a la gente con los planes del club con el programa personal a las actividades del SEMA y a la gente de Dixie también por la organización bueno acá vamos a continuar rápidamente así ya nos podemos dejar ir al break con el libro continuado de lo que hizo de lo que presentó ya Jorge le voy a saber un poco sobre cómo manejamos esto de la operatividad del fraude en el día a día nosotros básicamente lo que hacemos es observar y revisar todos los riesgos específicos que como entidades podemos tener lo vemos desde el fraude propiamente dicho lo vemos como decía bien Jorge desde la interacción con las otras unidades de la compañía porque no se puede estar sobre con esto tratando de parafrasear un poco y sin ser político la seguridad de la protección entre todos y acá es tan importante la gente de sistemas como la gente que está en los nuevos procesos de adquisición de productos que es la manera en la cual se puede ingresar fácilmente a una entidad como también quienes estamos en el área de fraude y aquellos que también están en el área de seguridad entonces continuamente hay que ir viendo ese proceso y ir testeando cómo lo hacemos nosotros en el caso particularmente simulamos operaciones hacemos operaciones hacia adentro para saber cuáles son los espacios en blanco los gaps que nosotros tenemos y bueno también nos sirve por un lado para corregir pero fundamentalmente nos sirve para darnos cuenta de a qué cosas estamos expuestos y a veces la realidad es que cuando uno desarrolla un producto no tiene la oportunidad de hacer el beta test del lanzamiento toda una prueba completa de lo que el fraude hace entonces eso se va viendo casi sobre la marcha y la realidad es que a veces los resultados son asombrosos por lo malo más que por lo bueno llevamos a cabo pruebas de cumplimiento de eficacia de esos controles ¿qué es esto? independientemente una vez que nosotros establecemos ya que un producto se va a lanzar al mercado ya se testeó cuáles pueden ser esas posibilidades de fraude atrás lo que estamos haciendo es que los controles que se han agregado a todo ese end to end se vayan cumpliendo lo cual a veces no es fácil porque uno tiene que lograr la colaboración de las otras unidades de negocio y donde las nuestras en líneas generales no son unidades core no son las unidades de fuerte porque nosotros no generamos negocio nosotros no generamos plata la realidad es que nosotros necesitamos que la plata se pierda entonces tenemos que venderlo tenemos que demostrarlo de que estamos cerca del negocio precisamente para evitar que ellos pierdan y se pueda seguir haciendo un buen volumen de facturación todo esto lo que nos va a llevar es obviamente a minimizar para la tan de moda minimizar el impacto que sobre el fraude tenemos en charlas de interés habíamos hablado un poco de lo que es la teoría de las 3D esto es una técnica que se aplica sobre todo en investigación donde es detectar defender y detener detectar bueno un poco tiene que ver con lo que hablaba recién Jorge nosotros siempre estamos jugando la promoción hablando de fútbol porque nunca podemos ganar cuando nosotros nos pegaron ya estamos perdiendo entonces empezamos el partido con puntos en contra tenemos que salvar el promedio la mejor manera es tratar de estudiar un poco cómo jugar en este caso cómo jugar y cómo se prepara el delincuente para poder vulnerarnos a nosotros sea a través del sistema sea a través del teléfono sea a través de ese face to face famoso que aunque no lo crean todavía sigue existiendo y la verdad que cada vez es mucho más creativo porque esa gente está dando la cara y está poniendo en ridículo todos los controles que a veces tienen detrás de una organización defendiendo bueno nosotros lo trabajamos desde variables de sistemas lo que es variables de sistemas para nosotros tiene que ver con la administración de riesgos se colocan parámetros crediticios para saber si una cuenta se está disparando está siendo mal usada no se corresponde con el promedio o con el nivel de gastos que venía teniendo o como hubiera sido el caso acá de esta señora de 65 años ver en qué tipo de industria estaba comprando con lo cual nos hubiera avisado no que estaba comprando sino que se había salido de ese patrón la otra es la capacitación y esto es reforzar un poco lo que decía Jorge la capacitación para todos para nosotros sobre todo para tratar de entender cuáles son las nuevas tecnologías y las metodologías que hay nosotros acá con Jorge integramos una comunidad informal bien de informal porque lo formal lamentablemente tiene tantas formas para cumplir que es imposible asistir y a veces con esto de no compartamos esto porque es un secreto la realidad es que el fraude no es un secreto porque nos golpea a todos por igual y nos golpeamos a todos por igual no estamos hablando de quién va a vender más acá estamos viendo cómo podemos perder menos porque en definitiva a nosotros nos pagan para perder menos entonces compartimos estas buenas prácticas por así decirlo y sabemos que por ejemplo este señor que iba a la coger los automáticos Berkov que no era un dato menor que además de ser brillante extremadamente creativo es su padre un negro cirujano de mucho prestigio era policía y a nosotros nos llamó la atención el día que lo fuimos a buscar nos dijo ustedes me detienen porque tiene un arma bueno nosotros no teníamos nada encima en ese momento estaban un poco cuartadas las portaciones para el profesional con lo cual le tiramos a correr no nada más que el saco la idea era acomodarse el pantalón pero que no resumiéramos que le dimos algo dijo con gusto se lo doy este y este chico tenía en su poder un cuaderno tipo oficio lleno de números de tarjeta muy hábil como decía Jorge pero extremadamente hábil él llamaba a la vez por teléfono les ofrecía un servicio ese servicio a la vez generaba hacia el usuario un regalo y ese regalo que todos normalmente accedemos a lo que es gratis y más viniendo de la entidad financiera me dice bueno me están dando algo por fin y contemos que esto era posco rarito y este hombre le decía bueno si ustedes adhieren un servicio automático un débito automático una bla 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 el banco X a través de esos un banking les va a regalar a ustedes el primer mes de ese valor entonces uno que hacía iba a buscar el impuesto más alto que tuviera porque dice bueno 500 pesos 400 200 lo que fue apostarles para poder acceder al beneficio yo tenía que darle primero porque todos usan la misma clave que si estaba Jorge en 1,2,3,4 y si primero le tiene que dar el primero y el último número de su clave perfecto lo daba a los 15 minutos lo volví a llamar si no tuvimos un problema por el acceso al sistema por favor necesitamos si nos puede proveer el segundo y el tercer número pero como no sigue siendo gratis la oferta sigue siendo atendida y quiero cambiar o hubo casos quiero cambiar el ABN que tenía de capital por el que tengo la del cánti pero por favor ningún tipo de problema de no correr que me cierre la oferta listo concluyan a los dos días esta persona usted va a haber acreditado el importe una vez que esto se haya abonado con lo cual si uno tuviera que hacer ese control pasan días bien a los dos días sí cuando había su home banking estaba lleno de transferencias bancarias pagando cuentas o pagando otros servicios los días pero la tarjeta telefónica porque después las revendía o las daba como premio él pretendía ser empleado de una telefónica porque él decía bajo este razonamiento la gente normalmente repite las claves entonces si utiliza cuatro dígitos para la clave de su línea telefónica lo va a utilizar para la tarjeta de débito entonces con ese lógico razonamiento él tenía un 6-7 de cada 10 que llamaba un porcentaje altísimo le di la clave le abrí la puerta es como dejarle la puerta abierta de casa y con la llave del otro lado bueno así este chico se manejó como dijo Jorge en su presentación es fácil presentar cuando nos vas bien acá todo no fue mal porque encima él se fugó y todavía estábamos no sabemos si es España o Paraguay lo concreto es que este buen hombre todavía permanece fuera del alcance de la justicia se fugó de Pina Mar o tampoco de la vacacionada a cualquier lado y está con la planta de los usuarios que gentilmente le daban su pingo y también como el caso que mencionó primero Jorge fue detenido en el Belgrano con un BMW sacando planta de un cajero donde tuvo un policía con dos meses de antigüedad que tuvo a bien observado vio que una persona sacaba y ponía tarjetas en el cajero y cuando salió lo llamó la atención lo identificó le pidió que le mostrara las tarjetas y bueno ahí fue cuando cae detenido la justicia realmente le da el beneficio de la excancelación y anda buscando bien hoy está y estamos ahí hablando de loco Jorge no sabemos si todavía está en Paraguay o en España lo concreto es que no está más así que lástima por esto bueno ¿cómo detenemos el fraude? bueno y acá viene un poco esto de actuar con lo que nosotros llamamos normalmente el cliente externo y esto es trabajar con la policía trabajar con la justicia a la cual también nosotros le tenemos que dar una capacitación ¿por qué? porque a veces no tienen los medios y a veces no tienen los conocimientos y por otro lado y esto está implícito en esa capacitación también nos ahorra tiempo nosotros porque no tenemos que andar a veces trabajando tanto detrás de todo esto entonces un poco esto es lo que es una teoría de las 3D esto es famoso alineamiento estratégico cuando trabajamos con la parte interna la parte externa no voy a redondar un poco ya a lo que dijo Jorge bueno acá vemos los casos prácticos ¿cómo llegamos un poco a esto? porque es muy lindo mostrar por ejemplo acá lo que es una termoprinter esto es aquel dato que le copiaron a Jorge bien después tiene que ser llevado en algunos casos a una tarjeta que por lo menos tenga una forma y un color de una tarjeta entonces utilizo bien lo pinto por acá ingresa la tarjeta por este lado ustedes verán no sé si se puede apreciar bien levantar el tráneo blanco y expresar el bitadito por esto esto es usado para hacer secado de DNI o levantar el plastificado de alguno DNI ahí verán tarjetas hay de la competencia más que la de American Express pero bueno creo que simplemente porque es un poco más caro esto acá verán que no no hay una corporativa para que cuando grabamos la foto con la policía les dije para si va a ocurrir porque también la tengo que vender adentro entonces alguna de que se lo tiene presente no va a estar mía noves les puedo asegurar acá tenemos otra esta que está acá que no se ve bien también es una Goku nos dieron con uno de cada producto no mucho las bandas magnéticas de acá también tenían datos de American Express así que esto lo hizo un iraní que fue detenido los iraníes son muy buenos falsificados a nivel de todo lo que sea papel son excelentes el peruano pero no todos por términos argentinos somos buenos estafantes pero el peruano es muy bueno en lo que es la adulteración del documento y los famosos nigerianos además de meter anillos a las salidas del cine son muy buenos en la estafa pero muy créanme que son excelentes y todavía lo estamos padeciendo porque aquella vieja carta que antes llegaba por el homicidio hoy lo hacen día correo electrónico y hoy hay gente que se enamora y nosotros tuvimos un caso y permítanme irme dos minutos con esto señor ensalicido clase social alta ingreso promedio 18 mil pesos metro 65 feíto que Dios me perdone feíto miren a esa persona para describirla físicamente como que de chiquito saltó de Moisés y se juntó el culo con la nuca una cosita así esta persona recibe un correo electrónico hecho a través de un traductor y empezó una relación de intercambio primero de correo después se llegó un poquito al mail una morocha hermosa morida porque pudimos ver todo le prometía casamiento pero para poder casarse tenía que salir del país donde estaba bajo la opresión del régimen militar que había derrocado a su tío y le pedía si por favor le podía enviar dinero para restaurar unos fondos que él tenía y él le fue meto 50 mil dólares y la chica le devolvió 50 mil dólares en cheque de lojero falsos vino American Express nosotros dijimos bueno nosotros necesitamos que por favor nos puedas proveer de mayor soporte como para poder investigar hay una unidad nosotros lo hemos mencionado otra vez que está en Phoenix con la cual yo podía trabajar y hacer estos terratreos de correos electrónicos y demás cuando trajo los correos electrónicos dijimos la verdad que la única manera de la cual uno de estos de malo podía tener un tipo de relación así era por esto lamentablemente sacando la diferencia del monto esto sigue pasando en 10 en 5 en 20 o en 30 bien y no es el phishing esto es esa famosa caída que se hace en vez de ser telefónica como lo hacía el de Nueve Reinos tocando el control eléctrico es a través del correo electrónico todos en mayor o menor medida tenemos un lado ambicioso bien y todos en mayor o menor medida tenemos un momento de vulnerabilidad algunos más vulnerables que otros pero en definitiva todos los tenemos y esta gente lo que hace es aprovechar eso a 50.000 dólares que me pueden mandar un enamoradizo calculando que esto se distribuye en el mundo evidentemente es un gran negocio si mido esto de retorno a su dimensión bueno lo que vemos acá y esto ya es entrevistado del servicio secreto han sido billetes de 20 dólares de una calidad excelente Argentina fue el tercer país en el mundo después de Perú en haber sacado ese billete de 20 dólares que era nuevo porque cuando publicaron lanzaron el billete de 20 dólares al otro día ya estaba falsificado entonces ellos dijeron bueno la calidad era bastante buena honestamente era bastante bastante buena y estamos hablando de billetes de 20 que son mucho más fáciles de cambiar y ellos estaban ubicados bueno para darles una idea las imprentas que se secuestraron que es el trabajo top que uno puede tener en la falsificación es decir llegué a quien lo imprime una vez empezaba 5 toneladas y tuvo que dar en depositario judicial un vecino de aquel que tenía la imprenta porque no se podía trasladar bien bueno esta es la otra parte del caso ustedes verán acá cuán fácil a veces es falsificarlo bien estos son hologramas obvio de las competencias porque nosotros hologramas no tenemos para que uno basta si lo falsifica entonces dijimos dejé que siga el resto poniéndole un holograma algunos ponían la foto lo hemos hablado con ellos y decíamos poné la foto pero igualmente el falsificador te lo hace en ese momento lo hacían con la vieja mabica que venía con el disquet para poder cargar y hoy lo hacen con el celular es muy fácil y ustedes van a ver ahí bueno esto es un poco lo mejor que había mostrado de esto de decir hoy tengo Braffer y todo lo demás bueno todo esto son dispositivos que se le secuestró esta gente ¿cómo? bueno acá trabajamos mucho en capacitación con la policía entendieron que había que buscar acá tienen desde los apertores de puerta de los cajeros acá hay esquema acá hay uy la gajita puedo ver acá ¿no? bueno acá hay cámaras fotográficas y ahí tiene un reproductor de voz y acá tenemos un disco origen de computadora y esto de acá es una lecto grabadora quiere decir donde yo la copié después vuelvo a regrabar la banda magnética que es esto que está de buzón muy común en el mercado y se copió esto de acá es un poco el show que hay que hacer ¿no? con la policía cuando uno presenta todo lo que lo que se secuestró esta es la termopista que ustedes vieron antes esta es una embolsadora manual no sé si alguno estuvo presente cuando pasamos el video que ya ves es la misma embolsadora no la misma del video ¿no? pero es el mismo equipo y aquí tenemos bueno, había distintos por acá había documentos de identidad y demás el italín quedó detenido había venezolanos en medio de esto muy hábiles son aquellos que atacaban los cajeros automáticos que se hubiera su especialidad y este es un último caso que les quiero que les queremos presentar obviamente estamos hablando de una red social el nombre todavía está activo en la red no lo hiciste después les voy a contar el porqué está siendo monitoreado obviamente elegimos esta foto del señor porque no queremos ponerle la foto real acá está entre dos Mercedes-Benz ellos dos Mercedes-Benz eran Mercedes-Benz diplomáticos con patente diplomática suponemos que los diplomáticos con este rito que les voy a contar no nada que ver y estas son algunas de sus amigas tiene la misma cantidad más o menos ahora algunas se borraron otras se adhirieron este buen hombre decía que era gerente de América del Paz bien dijimos primero que no tenemos ningún Janán Ross como gerente de América del Paz en el mundo el único y hoy no quiso venir pero Oscar lo conoció el único que tenemos es nuestro gerente de seguridad física que es alto como el gordo y pegado en la primera oportunidad viene una señorita modelo esta chica se acerca viene con dos mil ochocientos dólares en cheque de viaje falsos pero malos muy pero muy malos de increíble entrevistamos a la chica le preguntamos bueno ¿cómo fue esto? bueno yo soy modelo hago promociones bien esta persona me contrató a través de Facebook bien me dijo que era gerente de América del Paz bueno bien me dijo que se llama Damián Ross bien me pagó por un servicio privado ¿cuál? servicio privado privado de ropa está claro no solo a ella sino a cuatro compañeras más bueno por ahora comentamos que la primera impresión de la investigación y acá las 3D no tenían nada que ver el método de rey ni nada dijimos ídolo te quiero con esa era porque encima lo hacía y gratis pero usaba el nombre y la marca de América del Paz con lo cual dijimos bueno vamos a ponernos en serio y vamos a tratar de trabajar a la semana y media lo fuiste vos como modelo ¿no? sí le dije te conozco en palabra te estás arreglentando bueno resulta que acá bueno había algo había que hacer porque la semana había un tránsito y eso también eso tuvo que pagar y bueno esto uno tiene que entender yo estoy ya un poco fuera de la broma muchas veces lo hacían por una necesidad y si le planteaban que le daban 400, 500 dólares solo por un show privado de ropa ¿no? obviamente en algunas cosas se accedía y es muy discutible alguien pues se iba y no pero ¿cómo vas a acceder? el tema es que accedía que fueron que él les decía no yo estoy en cheque de viajero porque es más seguro ¿sabes qué pasa? soy cliente en el PNSP no vas a tener problema en cambiarlo cuando llegaba él le daba automáticamente de baja de Facebook a esta chica pero todos cometemos algún error porque algún punto dejamos entonces ¿qué hicimos? bueno primero ya sabemos que hubo 8 casos que detectamos el primero usurpa una identidad la de Damián Ross porque Damián Ross existe Damián es uno de los dos nombres reales que él tiene Ross porque le gustaba a Diana Ross les he dado una idea más o menos de qué edad puede tener tampoco tiene 50 y pico ¿no? pero no es un pibe pero el verdadero Damián Ross existe a Damián no se hubo ubicado porque la justicia primero dijo ubíquen a Damián Ross pobre Damián Ross llegamos a 6 Damián Ross ubicados se los ubicó ninguno con la descripción física de esta persona pero bueno primero tenía que pasar por ese lamentable episodio judicial porque no es feo la verdad que uno lo estén acusando y que si me diga yo de esto no tuve oportunidad o no y encima uno no iba a poder tener oportunidad pero dijo a mí estas cosas me dan asco si se lo el fiscal no me lo diga a sangre bueno concretamente este señor dijo dijo que trabajaba desde el año 1995 en American Express usa un poco media entidad utiliza cheques de viajero falso al efecto era como haber falsificado moneda fomentaba la prostitución bien ¿cómo empezamos a trabajarlo? bueno vamos a hacer un poquito de ingeniería social a ver nosotros no tomamos el concepto de ingeniería social como algo humano sino que tomamos el concepto de ingeniería social como algo bueno bien porque es una suerte de procesos de inteligencia que yo estoy haciendo busco, pregunto, averigo saco, establezco perfiles me oriento y acá sé un poco lo que decía Jorgito de tratar de conocerlo más íntimamente a Dani necesitar un sacrificio todo sea por el bono me jodieron porque te pagaron menos aparte te agarra ganancia no te agarra ganancia bueno cuarta categoría es como casar en un zoológico ¿no? bueno pedimos son malas pedimos autorización esto estuvo escrito porque si no sería intusir el delito bien pedimos autorización a la fiscalía la fiscalía dijo bueno con una máquina certificada con este IP con esto con los programas con la licencia con esto dijimos ya empezaste a pedir mucho con todo esto teníamos que crear un perfil el perfil se creó se dijo se dijo quién lo iba a usar imagínense la calza y la fea para que sea si es lo que él decía iba a ser doloroso porque encima fanfarrón dijo yo tengo tanto por tanto dije mamita bueno llegamos a establecer al segundo contacto ya me hacen oferta 200 dólares le dije si le diste 2,800 a 1,000 por el de oferta 200 dólares lo bueno es que la justicia es lenta pero llega siendo lento aumenta la oferta llegamos a 3000 dólares tanto a todo no le costaba nada pero tampoco sabía quién era yo hubo que comprar un chip telefónico validarlo judicialmente el número del chip para instalar una conversación con una piba compañía de trabajo que pobre dijimos es un sacrificio hablamos yo estoy poniendo la creatividad poné la voz creyó más o menos de la voz bueno evidentemente se pudo hacer y empezamos a trabajar ya con otra área involucrada porque este señor resultó ser funcionario público no trabaja en poco ciudad no y no tiene chilita conclusión cuando dijimos pensábamos hacer algo la city iba a ser acá nomás en San Martín y no les aviso por las Mercedes no pero bueno cambiaste la city iba a ser en San Martín y Córdoba en el orleano seguro conocés bien es San Vicué ah es VIP son VIP viste tener a mi salida son VIP claro no lo eligió él como dicen que pagar tienen razón dije que feo caer ahí porque como podía caer decírmelo yo soy fulano de tal esa era la idea original tuvimos también la estrategia cuando circunstancialmente y estoy yendo por zona de la comisaría 47 esto es Nazca y las vidas voy a ver al hijo de un amigo mío que estaba con un problema de unidad económico porque dice mi papá no me quiso prestar 300 pesos tío me lo puede prestar vos bueno cuando me pongo la vacación le cobré 400 pero bueno cuando lo llevo y esta es a veces la suerte que uno tiene que tener veo un señor caminando en esa cuadra dije no me conoce así que me acerqué le pedí fuego para el cigarrillo le dije señor estoy muy desorientado por qué cuadra puedo ir por dónde podría tomar le dije no por acá mide así un metro casi 90 en realidad dije grande va a pegarle dije si esto se me cae encima van a ser dos veces la segunda cuando me deje respirar el segundo la segunda porque además eran 120 kilos más o menos que era librito que es algo bueno porque era funcionario público porque en ese momento nos dimos que el señor estaba vestido de uniforme y era policía y tuvimos que trabajar con asuntos internos de la policía federal perdón pero ahí la coleta y la solidad de suerte ayudándolo ya te digo voy a llevar a este pie que viene a Villa del Parque y me voy para el lado de Nazca y Gabriera y hago así y veo un señor de uniforme caminando dije no puede ser es la cara del otro dije no este no puede ser paro el auto porque lo único que faltaba que hiciera me hiciera la boleta paro el auto me bajo y hago esta pregunta que les dije y cuando el mío digo no puede ser y ahí tenía el nombre bien pegado acá sobre la chapa y encima bueno ustedes que todos tienen insignias cada uno tiene un significado si hizo el terminado curso y demás aparte es instructor de tiro soldado que huye pero para otra guerra si mirá es policía no puede ser insignia es policía que acabo de sacar una foto lo tengo acá así 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 volvimos a llamarlo postregamos una cita por un impedimento de salud de esta chica hubo que justificar en Facebook que se murió una amiga de ella que tenía anorexia y todo lo demás el chico lo fue creyendo mientras tanto cayendo un par más de damnificadas bajando calidad también porque también bajaba el precio que le faltaban cuatro dientes algunas 500 dólares pero bueno sabía lo que en realidad sabía lo que sí no lo totalmente fue la abuela de los 65 años también y dijo no sabes lo que me pasó en el ciudad a mí la abuela me dice ¿qué estás haciendo? me estoy lavando los dientes me van a decir con los kilos y después me acabamos dando la abuela después pasamos a la de oro gracias bueno después trabajamos obviamente todo esto con el jugador que dieron que dieron un hipotecario a tasa fija sin interés bien ¿qué hablamos con esto? bueno después la disponibilidad esta persona hoy por hoy está en disponibilidad le secuestramos su única computadora la computadora la computadora tenía 6268 fotos de mujeres no 6200 mujeres sino fotos de mujeres él las extorsionaba a ellas diciéndoles que si ellas llegaban a decir que él les había pagado con los cheques falsos él iba a subir las fotos de ellas en internet su socio se dedica al diseño de página web y vende al exterior servicios de webcams de chicas que hacen exhibiciones bien entonces dijo así como hago esto yo voy y te llevo las fotos con lo cual la causa tiene falsificación de documento la extorsión porque esto ha sido probado por las declaraciones de las chicas y falta el deber del funcionario público con lo cual bueno hasta hoy esto sigue monitoreado les digo que si quieren les ofrece plata sepan que es falso la realidad es que todavía sigue generando algunas amigas sigue haciendo algunas ofertas y demás las hace desde su celular él tiene un Excel desde el Excel tiene acceso a Facebook y desde ahí lo está haciendo ¿qué carro tiene? ¿eh? cabo cinco años en una policía ¿el tema es como no está preso? ¿no está preso? bueno lo mismo le preguntamos al juzgado de instrucción ¿por qué? es escarcelable ¿por qué? en principio es un merito que sí es escarcelable hasta que se pueda probar después que él estuvo con la falsificación y esto que sí está en la máquina porque nosotros llegamos a observar la máquina de manera muy rápida tiene que estar la policía de gendarmería lista para poder decir que desde ahí se secuestró todo lo que se pudo secuestrar en la casa ¿eh? de todo de todo ¿está separado? está separado está disponibilidad ¿está disponibilidad? está disponibilidad se compró un lindo auto todo lo demás pero de cualquier manera sigue 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 operando no tenga dudas pero así como sigue esto que es un delito menor la estafa es un lindo delito todo lo que tiene el fraude es muy lindo porque es muy dinámico es muy creativo y creíme que te termina apasionando cuando vos lo trabajas pero así como sigue sigue un montón de gente más ¿eh? sigue corruptos siguen asesinos violadores y demás ¿cómo? ¿existe alguna otra manera de denunciarlo? no, no, no nosotros hemos denunciado cosas y hemos llegado hasta cerrar o trabajar con páginas de pedófilos por eso digo a veces denuncian no, no acá ya lo que hicimos fue no, no en un solo ¿sabes que voy a decir el problema? cuando vos presentas un caso aquí esto lo voy a cortito vos presentas un caso con cinco o seis hechos que creo que nosotros hicimos para que tampoco se dilate mucho la investigación judicial lográs una prevención como es esta con un tipo que ya está en causa ¿bien? la otra si nosotros después llevamos casos son hechos nuevos ¿bien? y eso va directamente a sorteo va a sorteo y te puede tocar lo que juega bueno y lo último ¿no lo denunciaron para que no le bajen? no porque el objeto de la justicia es si él sigue el software notificado de esto si él sigue ejerciendo el mismo delito lo último nosotros todos quienes trabajan en sistemas los abogados los investigadores y demás nosotros tenemos que manejar del tiempo bien para esto tenemos que salir del foco de la presión de querer atarrarlo ya entonces sabemos que Oscar le gustan las frases le dimos una para hoy que es el que está bien preparado y descansa al espero de un enemigo que no lo esté saldrá victorioso entonces tenemos que estar preparados y tenemos que descansar a esperar a ese enemigo que nos viene haciendo el ato que nos viene haciendo el ato lo hicimos en chino por la duda es lo mismo el más chiquito para ahorrar el espacio y eso lo dijo Suso en el arte de la vida así que muchas gracias nos atrasamos un poquito tenemos 10 minutos para tomar un café y ya estamos preparando el cierre de la jornada con la presentación de Claudio y el panel de CSEOs con la presentación de Claudio